Bien, continuamos en Market, Economy y Negocios. Como le dijimos al principio del programa, nos acompaña el cronista deportivo Franklin Núñez, superestrella del deporte en la República Dominicana. Es comisionado de boxeo en la República Dominicana y uno de los programas más interesantes que hay. De boxeo y ahora también en Catorce TV. Así es. Deportes. Así es. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Gracias, Edwin. Contento, feliz. Yo puedo decir con toda propiedad que a partir de hoy me haré famoso. Estoy con usted bien. Ya lo haré, ya lo haré. Franklin, ¿tú fuiste boxeador? Bueno, cosas de muchacho. Cuando yo era pequeño en mi barrio existía un club. Sí, de boxeo yo me puse los guantes, me puse los guantes, pero cuando pequeño. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, sí. Hacer deporte es bueno. Sí. Quería hablar, Franklin, no solamente de deporte. Deporte competitivo. Si no, también quiero hablar de la parte económica del deporte. Hablar de lo que implica para el mundo el negocio del deporte, lo que se invierte en los peloteros, las franquicias que se ponen aquí, lo que implica eso para la economía dominicana. También, ¿qué hacen los atletas? Muchos tienen historias de éxito, pero muchos también de fracaso. Que ganan sumas millonarias de dinero y de repente se ven más pobres que cuando iniciaron. A veces hasta dando lástima. Sí. Quiero hablar de todo eso. Y empecemos por, ¿qué ha implicado, digamos, para la República Dominicana y para el propio desarrollo del béisbol en la República Dominicana, toda la franquicia que han puesto los equipos de béisbol aquí en la República Dominicana? Bueno, ha implicado mucho, no solamente por el hecho de que hayan llegado muchos peloteros a las grandes ligas, sino que ha dinamizado lo que es la economía. Porque si tú coges una nada más, una sola organización que tenga su academia aquí, eso implica no solamente lo que es la firma del pelotero. Hay toda una empleomanía que gana dinero. Y bien pagada. Y bien pagada, sí. La industria del béisbol paga muy bien. Bien. Entonces yo pienso que ha sido muy positivo desde el punto de vista económico. Porque, como te decía, eso ha dinamizado lo que eso representa en términos de generación de dinero. O sea, ahí gana desde el que le lleva el bulto al muchacho hasta una serie de empleados que tiene cada organización. De manera que... Que recoge las bolas. Claro, sí, sí, sí. Así mismo. Además de la inversión que ellos han hecho en infraestructura, comprando terreno y luego haciendo la inversión. Hay que decir que no son todas, porque muchas tienen, son alquiladas. Por ejemplo, el caso, yo te digo, Junior Novoa, por ejemplo, tiene varias y él se las alquila. Aunque ya muchas están ellos mismos construyendo sus propias academias. Ok. ¿Cuál de las disciplinas de competición son las que generan riqueza más rápido al atleta? Tú dices en términos general. En términos general. Bueno... Hay varias donde se ponen muchos millones de dólares. Sí, sí. Pero ¿cuál le da riqueza más rápido? Interesante, porque la gente ve el béisbol y escucha hablar de esos grandes contratos. Pero, por ejemplo, hay disciplinas como el boxeo, por ejemplo, que te genera más rápido. Porque una noche, tú te puedes ganar, en una noche, lo que se gana un pelotero en 10 años. Ah, mira. Interesante. Por ejemplo, el Canelo Álvarez tiene uno de los mejores contratos. Es el deportista que más gana. ¿Tú me entiendes? Ajá. Porque también el boxeador tiene una particularidad de que ellos no solamente ganan... Un promotor te dice, tú, te voy a dar 10 millones por esa pelea. Pero en adición a eso, está el caso del Pay Per View, que es quien paga. El boxeo y también la MMA, también, tiene mucho que ver con eso. Entonces, un boxeador, en una noche, fácilmente, te puede ganar 20, 30, hasta 40 millones. Uf, interesante. Y en el mundo de las artes marciales, ¿de dónde viene el mundo? Aunque supuestamente, en una noche, pero lo que hay que hacer para llegar ahí... Ah, no. Y lo que hay que aguantar esa noche, también. Claro, es que esto... No, y... Digo, hay veces que tuve un trombo... Es que todo éxito conlleva un sacrificio. Evidentemente. Sí, sí, sí. No, la MMA, que es, por cierto, el deporte de mayor crecimiento de los últimos 10 años. Definitivamente. Pero realmente hay una queja, especialmente de la principal liga, del tema de Chávez, que es la UFC. Porque no se paga muy bien. Incluso ya algunas de las superestrellas de la UFC se han ido a otras empresas, como a Bellator, que están pagando un poco mejor. Y también hay muchos que todavía están, que se quejan de lo mal que se paga. O sea, incluso cuando McGregor perdió con Floyd Mayweather, muchos de ellos criticaron a McGregor porque decían, él va de seguro a perder. Sí. Porque no solamente cuando... Porque el boxeo es parte de la MMA, pero tú no eres un boxeador. Tiene aspectos. Tiene aspectos del boxeo. O sea, el tema es que, por ejemplo, ellos saben luchar, pero no es que tú puedes, tú vayas a ser un luchador olímpico. Ellos saben boxear, pero nosotros no eres un boxeador. Ellos saben carácter. Ellos tienen un con todo. Yo sé, yo sé. Lo que pasa, perdón, fue que Mayweather, que para mí es el mejor mercadólogo del mundo, impuso sus reglas. Sí. Porque a él no le gusta perder y le gusta ganar, pero le gusta ganar también mucho dinero. Pero, entonces, él dijo, yo peleo, pero sobre la base del boxeo. Porque McGregor fue bochador. ¿Cómo que? No, no, porque... No, porque... Óyeme una cosa. Yo te hablo... Si Mayweather pelea en MMA con McGregor, no dura un rango. No dura un rango. Como tampoco duró la pelea completa. No, porque... Lo que pasa es que Mayweather le impuso sus reglas. Claro. Y él lo hizo sabiendo que le tienen que aceptar porque la gran figura es él. Exactamente. Él es... Ciertamente, McGregor es un tipo muy popular y genera mucho, pero... Pero nunca vi. Claro, nunca iba a llegar a los... Y además, por supuesto, a la MMA le falta mucho tiempo para generar la cantidad de dinero que genera el boxeo. Entonces, a McGregor lo criticaron los peleadores de arte marcialista porque dijeron, vas a ir a ridiculizar como la imagen de la MMA porque tú de seguro vas a perderse en MMA peleando solamente a boxeo. Como ciertamente pasó. Aunque, yo de manera particular, él perdió como en el octavo por ahí. En el octavo. Pero yo de manera particular pienso que él hizo... Él hizo bien. Él se ganó lo que nunca se había ganado. Primero, primero se ganó una millonada. Sí. Y segundo, él los primeros cuatro o cinco rounds lo hizo muy bien. Ya del quinto para allá que empezó a cansarse. Sí. Entonces, falció. Pero agrégale que él ganó lo mejor también, o parte de lo mejor, que fue que su nombre se dimensionó. Claro, claro, claro. Y fíjate que él, perdiendo, y después de haber perdido una pelea contra Cavill, viene y se convierte en el atleta mejor pagado. No el de la MMA, independientemente de las circunstancias, él no tiene la culpa de eso. Él no tiene la culpa de que haya habido pandemia ni nada, pero fue el deportista mejor pagado en el 2020. Así es. Oye eso. No, no, porque el tipo es también otro gran mercadólogo. Sí, claro, claro. Y él se sabe, él sabe mercadear, él su figura. Sabe vender su figura. Sabe vender, sabe crear expectativas de la pelea. Claro, claro. Incluso, generalmente, generalmente saca de los cabales, de sus cabales al contraincante. Que, por cierto, también se habló de una pelea entre Cavill, Norma Gómez y Mayweather. Y Gabriel dijo, bueno, yo la he hecho. Si vamos a, tú echamos cinco rounds de boxeo y uno de MMA. Con esa condición. Y Mayweather, porque el puerto se mandó. Y eso, Franklin, vemos a los deportistas dominicanos de las grandes ligas del béisbol, que acumulan riqueza y le exhiben, y se les ve viviendo bien de verdad. ¿Hay algún boxeador dominicano que en este momento puede exhibir riquezas? Bueno, no como la de un pelotero, pero sí, hay muchachos que han ganado. Mira, hay muchachos que se ganó sobre el millón de dólares, pero... Pero es poco comparado con las riquezas que hay en el béisbol. Claro, sí. Pero ahí hay algo también, porque hay peloteros que han ganado quizá menos de ahí, es decir, mucha riqueza. Porque con un millón de dólares, con un muchacho, es mucho que puede hacer. Pero ahí también entra en juego el aspecto de estatus. Un millón de dólares son 58 millones de pesos. Un problema de estatus. Por lo regular, el pelotero alcanza un estatus, una vida social, mucho más alta que un boxeador. ¿Entiendes? Por quienes se codean. Sí, sí. Y eso tiene mucho que ver en la apariencia. Pero hay boxeadores dominicanos que sí que pueden exhibir ciertas riquezas. Tiene el caso de Joan Guzmán, el caso de Javier de la Vejón Fortuna. Tú tienes el caso del mismo Félix Díaz. El medallista olímpico que hizo un buen dinero como boxeador a aficionado. Paradójicamente, donde no se paga. Pero hizo un buen dinero porque cuando él ganó la medalla de oro, lo primero fue que el gobierno le dio 7 millones, si no recuerdo. Varias empresas le regalaron apartamentos. Tú me entiendes. Y él hizo un dinerito también en el campo profesional. Y el más reciente es Jason Bananas Rosario, quien como consecuencia del pay-per-view, la magia del pay-per-view, se ganó sobre el millón de dólares. Cuadró ese. Sí, 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 cuadró. Quiero referirme a qué pasa, qué es lo que ha pasado con ciertos peloteros dominicanos que han ganado millones de pesos, contratos jugosos, para no dar un golpe más nunca. Y sin embargo, ahora lo vemos en la extrema pobreza, dando hasta lástima. ¿Qué ha pasado? Yo, muchas podrían ser las razones, pero yo tengo mi convicción con relación a eso. Yo pienso que es el nivel de vida, por ejemplo, que ellos llevan cuando están en la abundancia, la quieren mantener cuando ya no perciben. Entonces, hay un dicho muy popular que dice que por más que tú gates, si tú nada más gastas, algún día te tienes que acabar. Yo pienso que ahí está... ¿Por qué estos muchachos dan un salto tan grande? No saben administrar, digamos... Claro, hay muchos... Menciona el nombre que, por ejemplo, pagan avión privado para buscar una novia. Yo hablaba con Carlos... ¿Por qué barbaridad? Sí, yo conozco casos así. Entonces, por más que tú tengas, espérate, cuando tú dejas de percibir, ya no es lo mismo. Entonces, el problema es que... Entonces, ellas quieren... Los amigos y ellas quieren que los traten igual. Quieren seguir esa rutina, entonces ahí vienen. Además, muchas veces el tipo de mujeres que se consiguen... ¿Tú me entiendes? Consumistas. Yo conozco un pelotero que la esposa no viajaba si no era en avión privado. Había que alquilar el avión para viajar. Entonces, le ponen tarjeta de crédito para que ella gaste, imagínate. Y después que no tienen un chile, entonces no lo quieren. Sí, esa es la realidad. Sin embargo, hay casos que haciéndolo bien, fracasan por malas inversiones también. Ese es el caso. Por ejemplo, tú tienes el caso, que no es dominicano, el caso de Tito Trinidad. Ganó muchos millones. No tenía intención y no era un... Sin embargo, se busca un asesor financiero, una cosa, y ahí está, tiene problemas. Vamos a hablar también, porque hay casos de peloteros dominicanos que son un ejemplo de éxito. Claro. Por ejemplo, no me parece que Pedro Martínez, que Vladimir Guerrero, aunque no es un dominicano puro, por el propio Alex Rodríguez. Sammy Sousa. Sammy Sousa. Son jóvenes que vienen de la pobreza. Como Marichal, que hay que... Y que han, luego de haber terminado su carrera como atleta, pues han entrado al mundo del negocio y son exitosos. Bueno, en algunos casos, y te puedo mencionar el caso de Sammy, es que han sabido rodearse de personas. Ellos han buscado personas que... Y tú conoces gente, por ejemplo, que ha ayudado en esa parte. Que ahora está en el mundo de la MMA. En el caso de Vladimir, yo le decía a ustedes que hay peloteros que cuando están ganando quieren mantener un estatus, sin embargo, las últimas fotos que nosotros hemos visto de Vladimir. Sí. ¿Dónde han sido? En Chacleta. Pero no porque sea en Chacleta, sino que él se ha mantenido... Mantiene, sí, que mantiene su ambiente. Incluso hasta muy por debajo de lo que debería de ser sin dejar de ser prudente. El mismo caso de Pedro. Pedro, otro hermano guayabo, tiene su fundación, tiene... O sea, que no han... Han sabido llevar el nivel de vida después de él. El caso de Ale Rodríguez, que vemos que ahora acaba de invertir en su ciudad. Con el padre... 1.500 millones de dólares. Claro. Hay que decir que no es él. Él es parte de un grupo. Sí. Se utiliza... Él da la cabeza. Él es la cabeza. La cabeza visible. No es él. Pero es importante... Bueno, pero el hecho de que él esté ahí, como un inversionista o como representante de inversionistas, es porque tiene cabeza. Claro. Ale es un tipo de negocio. Ale tiene muchísimos negocios en Estados Unidos, que aquí poca gente lo sabe. El caso de Ale es diferente porque Ale es un profesional prácticamente. ¿Tú me entiendes? Y ha sabido manejar muy bien sus finanzas. Él se mueve mucho, pero hasta un nivel... Hay uno... De los peloteros dominicanos que se le puede decir playboy, es Alex. Vale. Alex. O sea, playboy, que la gente lo conozca, porque lo dice. Pero hay muchos que también son playboy, la gente... No, el playboy se conoce. Bueno. Lo exhibe, lo muestra. Está bien, pero no tanta exposición como la de Alex. Bueno, porque la verdad es que Alex Rodríguez ha alcanzado un nivel de estrella de cine. Exactamente. A nivel de Jennifer López, a nivel de Madonna. Es una exnovia, ¿verdad? Playboy y Amazon son los que consiguen estrellas de cine y cosas. No, no, no. Ah, bueno, porque hay muchos que salen con muchas mujeres. No, porque resaltan, resaltan a nivel público, en los medios. Pero como Ale, Ale es en ese sentido una celebridad. Sí, porque incluso también Ale... Es el salón de la fama. Ale también es comentarista de béisbol. Independientemente de los problemas que estuvo, él ha manejado muy bien su figura. Bueno, el tiempo es agosto. Vas a tener que volver, ¿eh? Sí. Para hablar de estos temas bien interesantes. Fíjate cómo Marca Economía y Negocios puede entrar en cualquiera transversal a todos. Correcto. Bueno, señores, finaliza por el día de hoy Marca Economía y Negocios será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!